Amor vuelvo, la vida de los sueños, amor vuelvo, a saciar mi sed de ti, vuelvo, vida vuelvo, a vivir en mi país. Amor vuelvo, la vida de los sueños, amor vuelvo, a saciar mi sed de ti, 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 vuel Y yo vuelvo a saciar mi ser de ti. Vuelvo, y yo vuelvo a vivir en mi país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!